Profeteros, buenos días, venimos, salimos de Lima hace dos horas y media, muy temprano, 4 y media de la mañana, estamos en Mollepata, rumbo a la laguna de Huamantay, la verdad venimos casi dormidos en el bus porque es muy montañoso, mucha curva, pero bueno, les contaré que va a ser una experiencia muy agradable, se habla de que es muy bonito. Les voy a mostrar una imagen del pueblo de Mollepata, tiene su historia, también situada en el Valle Andino por su gente criolla y generosa y ahora ser una de las puertas del ingreso ancestral a la ciudad inca de Machu Picchu. Estamos en las postremerías de la entrada a Machu Picchu, su nombre proviene de Voces Quechua Molle, planta medicinal endémica de la zona. Sus artesanías, los paraba a desayunar, una casa muy ancestral. Tienen arriba a Machu Picchu, 42 kilómetros, tierra cultivable, despensa agrícola de la ciudad del Cusco, vamos a desayunar entonces. Contiene esta coca, entonces, esta coca no se mastica así solo, se mastica con otro ingrediente que sería un átomo de sodio, ¿sí? Entonces, este es tu regalo, mi amigo. ¿Eso es qué? Eso es la semilla de la coca, para que usted tenga en su casa. No lo mastigue, por favor. Eso lo tienes que guardar. Eso es para sembrar. Para sembrar, ojalá. Regálame un poquito de hoja de coca, un poco. Eso. Comparte. Sí, comparte. Entonces, la hoja de coca tiene su tiempo para comer. Sáquese, por favor. Tiene todo, ¿no? Ustedes. Este de acá, por ejemplo, está muy seco. Esto no lo puedo comer ahorita, porque esto se desaparece rápidamente en la boca. Si esto está muy, este, está en un estado muy bueno, entonces está bueno para masticar. ¿Qué tiempo lo debes de masticar? Depende de uno. Tal vez es mucha gente que no le gusta el sabor, entonces puede masticar unos 10, 20 minutos, después puedes cumpir. Pero si encuentras el gusto, nosotros normalmente masticamos por dos horas. Pero no sabemos, no hacemos el mismo procedimiento que masticar un alimento. O sea que sabemos que nuestros dientes es para molerlas, pero en este caso ya no. ¿Cuál es el beneficio de masticar la coca para el organismo? ¿Cuál es el beneficio de masticar la coca para el cuerpo? Eso tiene bastante cosas como digestivo. Cuando de repente te cae mal la comida, nosotros masticamos esto para mejorar el proceso de la digestión. Y ahora, otra cosa que nos da beneficio la hoja de coca es que te da bastantes energías. Esto es un energético, también podríamos decir esto de acá. Entonces, ¿qué más? El combate del sueño, les he dicho. Entonces, acá, esto también como tiene bastantes componentes alimenticios, eso hace que no te dé bastante hambre. Eso hace que estés hidratado todo el rato. Porque al estar la poca en tu boca, está forzando a las glándulas salivales a que produzca más saliva, más saliva. Entonces, no estás deshidratado. Por esa razón, acá en los Andes, la gente consuma hoja de coca porque se ve obligado a trabajar, a hacer trabajos de agricultura. Nosotros como viajeros caminamos 30 minutos. En 30 minutos ya necesitamos beber algo. Una hora caminamos, necesitamos ya comer algo. Entonces, para combatir todas estas ansias de comer o beber, nosotros hacemos coquitos. ¿Niños, adultos, ancianos la pueden consumir? Esto, sí. A partir de los 10 años, o quizás más temprano también se puede. En los lugares donde se cultiva la hoja de coca, se empieza a consumir desde los 8 años, 7 años. Los niños ya están consumiendo la hoja de coca de distinta manera, no solamente así masticando. Podría ser infusiones o otros medicamentos que lo hacen, hacer a base de coca. ¿Lo utilizaron en la gastronomía también? No, en la gastronomía no todavía, no todavía. Solamente en infusiones. Oh, ok. Para baños, por ejemplo, rituales, para sacar, para combatir la artritis, todo eso. Esto es una planta cálida. No sé, lo vamos a reconocer de esa forma, porque tenemos que reconocer las plantas si son cálidas o frescas. Por ejemplo, si uno tiene fiebre, esto no lo puedo darle más, porque es una cálida, ¿no? Si alguien tiene, de repente, tos, a este sí le va a ser bien, ¿no? Para esas cosas tenemos que conocer primero qué es, de qué tipo es cálida o fresca la planta, ¿no? En este caso, esto es cálida. Así es, amigo. Suficiente ilustración. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, señor. A las faldas de este glaciar que estamos viendo ahí al fondo, se encuentra en nuestro objetivo del día de hoy. Se llama Laguna de Humantai. Así que, vengan, chicos, aquí. Los esperamos con los brazos abiertos. ¿Qué historia tiene esto aquí? Comenzó desde la... El turismo comenzó hace unos 20 años atrás, o quizás un poco más, con el turismo de aventura de 4 o 5 días. El turismo de un día recién hace 6 años viene a este lugar, amigos. Así que todo este lo que vamos a hacer es un camino ancestral que data desde la época de los pre-incas. Después vienen los incas también. ¿Y acá vamos a caminar cuánto? Solamente una hora y media, amigos. ¿Tres kilómetros más o menos, eh? Tres kilómetros con... Tres kilómetros y medio una ida. Y de vuelta vamos a hacer siete. ¿Y llegamos a la laguna? Llegamos a la laguna de Humantai a una altura de 4,250. Ahorita mismo nos encontramos a una altura de 3,900 metros, amigos. Así que, chicos, les invito. Están cordialmente invitados a esta aventura, que está muy bonito. Pero eso sí, les pido de todo corazón que esto es suyo. Por lo tanto, deben cuidarlo. Deben tener bastante respeto de algo que nos corresponde, ¿no? Por ahí hemos perdido un poquito, pero aquí con nosotros está el camino. Gracias. Continuemos. Cafeteros, Ya me he encontrado con unos paisanos latinos. Saludos a cafeteros por el mundo. Vamos, cafeteros. ¿Dónde vamos? Cuenten a ver. Vamos a la laguna de Humantai. Aquí estamos. ¿Y esto en Argentina? Sí. Sí, más todavía. Entonces invitemos a los viajeros del mundo, hermano, a que visiten Argentina. Bien, con el puesto. Sí, con el puesto. Todos invitados. ¿Qué es lo bueno de ir a Argentina? Aparte de sus mujeres. El asado. El asado. La cultura, la gente. O sea, de paisajes. Sí. Pues, viajeros. Miren, argentinos en el Perú, colombianos en el Perú. Somos hermanos latinos. Vamos a promocionar nuestro turismo, nuestras culturas. Esto es lo que nos lleva a construir nación y a construir continente. Esto creo que es muy bueno para la bajada. A una altura de 3.900 ahorita. El día de hoy nuestro gol o nuestro objetivo es llegar hasta los 4.250. ¿Cuánto de altura vamos a subir? 400 metros desde aquí para llegar allá. Son de 3 kilómetros y medio, caballeros, o señoritos. 3 kilómetros y medio nada más el día de hoy. Una ida. El día de hoy vamos a llegar a la laguna de Humantay. Vamos a estar ahí en la laguna por lo menos unos 30, 40 minutos para poder disfrutar, divisar todo el paisaje que nos va a brindar. El día de hoy este clima que nos está brindando nos está dando la bienvenida de la mejor manera. Quiero decirles también que sean bienvenidos a mi casa porque en estas montañas yo paso el mayor tiempo de mi vida. Porque ahorita la agencia me ha dado permiso para trabajar solamente de un día. Normalmente hago el tour de Salcantay. No sé si ustedes han escuchado de ese tour, de un circuito de 5 días. Son 75 kilómetros para llegar hacia la ciudadela de Machu Picchu. Este proyecto va a empezar acá también. Entonces todo, mi juventud creo que estoy viviendo aquí. Entonces les recomiendo que lleven buenas energías, por favor. Si están un poquito tristes de repente por ahí, mejor acá dejarlo. Si están un poco renegados, amargados, dejarlo acá chicos porque la naturaleza te va a dar a lo revés. Así que hay que ir con buenas energías positivas. Hay que llevar siempre esa sonrisa a las montañas para que nos vaya muy bien. Entonces, la descripción de la caminata es lo siguiente. 20 minutos o 30 minutos vamos a hacer un llano peruano. De ahí vamos a hacer una subida, una hora, para llegar a la laguna de Machu Picchu. Una vez que llegan a la laguna, es una reserva que está prohibido tirar piedras. Está prohibido bañarse, lavarse las manos, menos poner los pies en el agua, por favor. Pero tengan mucho cuidado porque en el trayecto ya hay gente que está al cuidado de esa laguna, por favor. Así que no los quiero que los multen, no quiero que estén ahí un poquito molestados por esas personas. ¿Ok? Después de esa laguna regresamos aquí. Estamos reunidos acá en nuestra estación de buses nuevamente a las 12 y 50 a 1 de la tarde. Si estamos antes, es mejor también. Depende de ustedes a qué hora quieren llegar a la ciudad de Cusco, señores. Y vamos a estar normalmente, todos los viajeros regresan acá a las 1 de la tarde. Y estaremos almorzando a las 12 de la tarde allí en el mismo lugar donde hemos desayunado esta mañana. Y ahí regresaremos a Cusco. Estamos proyectándonos aproximadamente 5 y 40, 6 de la tarde. Que es el mejor tiempo. ¿No? Entonces, con esos detalles, por favor, yo creo que vayan con esas energías positivas. Con el mejor amigo del caminante. Agua, snacks y un poco de chocolate. Si tienen, ¿no? En el trayecto vamos a encontrar una sola tienda arriba en la laguna. Donde las cosas están un poquito caras. Ahora, el tema de los caballos. Obviamente, depende de ustedes. Pero que sí ayuda bastante. Porque aquí, si hacemos una comparación con la laguna de Humantay, con la montaña colorida. Este de aquí requiere más de esfuerzo físico. Literalmente, este de aquí es más difícil. Porque es pendiente. La montaña de colores es difícil por el tema de altura. La altura, el oxígeno te mata. Pero aquí, el esfuerzo físico es pendiente. ¿Cuánto cuesta el caballo? Está en 80 solos, chicos. Aquí las cosas son lo siguiente, chicos. Aquí hay mayor demanda que oferta. La oferta hay mayor allá en la montaña de colores. Hay muchas familias que trabajan. Aquí solamente tres familias trabajando con el tema de los rentados de caballos, chicos. Ustedes lo deciden. Y lo recomiendo siempre que lo hagan desde el inicio de la caminata. Porque en el medio te cobran lo mismo. A 10 minutos de la laguna te cobran lo mismo. Así que si estás pensando por ahí, mi amigo, viajero, hágalo desde el inicio de la caminata. ¿Cuándo sería? ¿Perdone? ¿Cuándo sería para llegar al caballo? Vamos a tener que caminar sí o sí por 20 minutos para llegar a la estación de caballos. ¿De acuerdo? Por favor, chicos. Los que van a usar caballo, hay que siempre tener en cuenta que todas las cosas que queremos hacer encima del caballo, avistar a la persona que nos va a ayudar. Siempre. ¿Qué vamos a decir, muchachos? La palabra mágica, Hakura Matata. Dos y tres. ¡Hakura Matata! Nos hemos bajado del caballo, recta final. Estamos a unos cinco minutos de la laguna. Miren la vista. Nada impresionante. Hemos dejado atrás los caballos. Aunque se usó por un ratico, pero fue un buen descanso. Continuemos, cafeteros. Cafeteros, coronamos. Pero miren, quiero resaltar la protección del medio ambiente. Traje el dron a pasear, pero bueno, hay que respetar las normas y la madre de la naturaleza. Por fin. Muy bien, por fin, cafetero, mire, qué espectacular. Malió la pena, de veras, es un paraíso. El ser humano tiene que entender que estos sitios son los que hay que conservar. Este es el futuro de la Pachamama. Estamos en una altura de más de 2.000 metros y miren lo hermoso de este sitio. Nota cumplida, cafeteros, de veras. Orgulloso, le doy gracias al creador por darme la oportunidad de poder estar en esto despacio. ¡Suscríbete al canal!